¿Puede ser? No, por favor, si se matan ustedes igualmente. Pues igualmente, fue el invitado Marcona Baña, que presenta el FED de Renovador, que son ahora ya las 10 y 32 minutos, están llegando nuevamente, viene y forma primero. Mire, informa primero. No, por favor, si se matan. ¿Al final le pusiste al Ivo la mesada? Todavía no.